¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más bebecitos saltando voy en la cama! Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más bebecitos saltando en la cama! Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío pío El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía perritos Y en su granja tenía perritos Y en su granja tenía perritos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío pío Y en su granja tenía perritos El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Y en su granja tenía perritos Con un pío aquí, con un pío SD Pío aquí, pío aquí, pío allá, todos los pío El viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía caballos Con ño aquí, con ño acá Y aquí, ño allá, todos los ño El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Y aquí, ño aquí, ño allá, todos los ño aquí, ño allá El viejo McDonald's tenía una granja Y aquí, ño aquí, ño aquí, ño allá Y en su granja tenía paticos Y aquí, ño aquí, ño aquí, ño aquí Con cuac, cuac aquí, cuac allá, cuac aquí, cuac allá Dos, dos, cuac, cuac, el viejo McDonald's tenía una granja Y aquí, ño aquí, ño aquí, ño aquí A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno Van pa' upad y guau el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó Van pa' upad y guau el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres Van pa' upad y guau el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado Van pa' upad y guau el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito Van pa' upad y guau el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis Juega y juega como ves Van pa' upad y guau el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete En el cielo se divierte Van pa' upad y guau el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho Se divierte como loco Pam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve Al jugar se mueve y mueve Pam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez Y jugando es el rey Pam, pa, pa, di, guau, el perro está ladrando El anciano llegó rodando Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen Swish, 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 por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya, por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad por la ciudad Los padres en el bus hacen shh, 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 sh Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Pobre Humpty Dumpty, siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared 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 la cama uno cayó y su cabeza golpeó mamá llamó al doctor y el doctor le respondió no más monitos brincando en la cama cuatro monitos brincando en la cama uno cayó y su cabeza golpeó mamá llamó al doctor y el doctor le respondió no más monitos brincando en la cama tres monitos brincando en la cama uno cayó y su cabeza golpeó mamá llamó al doctor y el doctor le respondió no más monitos brincando en la cama dos monitos brincando en la cama uno cayó y su cabeza golpeó mamá llamó al doctor y el doctor le respondió no más monitos brincando en la cama un monito brincando en la cama uno se cayó y su cabeza golpeó mamá llamó al doctor y el doctor le respondió suman los monitos de nuevo a la cama uno dos amarro el zapato tres cuatro quién abrirá cinco seis recojo los palos siete ocho bien ordenados nueve diez gallina de campo once doce cavar y cavar trece catorce me toca cenar quince dieciséis a cocinar diecisiete y dieciocho pronto va a estar diecinueve veinte habrá que esperar uno dos amarro el zapato tres cuatro quién abrirá cinco seis recojo los palos siete ocho bien ordenados nueve diez gallina de campo once doce cavar y cavar trece catorce me toca cenar quince dieciséis a cocinar diecisiete y dieciocho pronto va a estar diecinueve veinte habrá que esperar Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo sacudete ya que santa vayamos por el agua y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo el viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea y su mamá se regañó por reír de pena ajena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!